La película se estrena por ahora, solamente en Buenos Aires, el 16 de octubre, y por lo tanto después dependo del instituto a nivel de lo que ellos quieran hacer con la película y a qué espacios incas quieran llevarla más adelante en el interior. Yo acompañaré con todo gusto a la película donde vaya, y si en algún momento se da la oportunidad de poder acercarla o inca, bueno, estaré más que feliz, contentísima de poder compartirla con mi gente por allá. Pero bueno, primero hay que ir pasito a pasito, porque si esta película me ha enseñado algo es justamente esperarla y a saber que ella tiene sus propios tiempos, o sea que primero la estrenamos el 16 de octubre acá en Buenos Aires y después vemos para dónde llegamos con la película después. Bueno, me voy a permitir felicitarte en nombre de todos los winquenses, porque realmente sos un exponente de la cultura de Winkernán Coe, has presentado un libro también aquí en esta ciudad, y vuelvo a decir, los que te conocemos un poco sabemos que sos una apasionada por todo esto, y lo que seguramente le has puesto a esta película no tiene nombre, muchísimo esfuerzo y mucho trabajo, así que Laura, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, significa mucho, más que nada viniendo de vos, Nacho, que nos conocemos desde muy chicos y que me conoces mucho, así que me llena de alegría, me llena de alegría que se acuerden de mí, que me llamen, que me pregunten por mis cosas, me ponen muy contenta que sepan del estreno, y sí, para mí es un logro muy importante, nunca bajé los brazos con esta película, y me siento muy, muy orgullosa de ella, así que compartirla con ustedes es como el broche de oro todavía más brillante que puede tener.